Hola gente de la comunidad y seguidores de este canal y futuros seguidores, les traigo hoy un mensaje de agradecimiento por su apoyo y porque se lo merecen. A los dos videos más vistos de este canal, las herramientas a ocupar para hacer los diferentes procedimientos del video tutorial, serán ya con el link directo, sin aportadores, sin publicidad, para fácil descarga. Estoy agradecido con todos y cada uno de ustedes por una parte de este canal. Lo único que les pido a todos sean críticos, aportemos ideas y un buen sentido a las aportaciones, haciendo a un lado las ofensas y agresiones, eso no conduce a nada como ya sabemos. En este canal, de cada 10 personas, una o dos agreden o ofenden a YouTube por su trabajo. Les invito a conducirse por respeto, asimismo respetando las normas y políticas de YouTube. Este canal es para todos, a todos se les dará una respuesta a sus dudas o preguntas que tengan en relación a lo que se publica en su debido tiempo. Soy administrador de 6 canales y esto requiere tiempo y esfuerzo para atenderlos a todos. Sin más por el momento, gracias por su comprensión y sigamos trabajando en beneficio de la comunidad de YouTube. Que son ustedes, sus presentes y futuros. Ánimo gente y aquí estamos. Ánimo gente. Ánimo gente. Ánimo gente. Ánimo gente.